NB Y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula En la cabaña Y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula En la cabaña Sé que tú me quieres a tu lado Atrapado, tú me quieres enamorado Tú me quieres controlado Ninguna como tú me ha enredado Pero si me da papaya te meto el currulao Oye mami no inventes que yo te leo la mente Y tú a mi no me mientes Mírame los dientes Me tienes impaciente con esa cinturita Extraña que yo siempre la haga mi dama Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula En la cabaña En la cabaña Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula En la cabaña En la cabaña Tú sabes que no puedo controlarte No puedo amarrarte No puedo ya soltarte Ninguna como tú me ha enrolao Pero en esa cabaña me deja de atolondrao Encantado, amarrado, insudado, jaloneado Encantado, amarrado, insudado, jaloneado Dejarte de ir ya no es una opción Y cuando quiera los dos tenemos acciones Que salvaje se me pega Me descontrola al verla De cualquier manera Su movimiento me envenena Está puesta pa' mi Y yo pa' enloquecerla En la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula En la cabaña Y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diaula Y en la cabaña Yeah